¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo recomendaciones de novelas de ciencia ficción y terror. Es una sugerencia que me habéis hecho varias veces así que aquí vamos con el terror de ciencia ficción. Una de las novelas de ciencia ficción que más terror me ha dado en estos últimos años ha sido Zigzag de José Carlos Somoza. En realidad esta historia se podría catalogar más en thriller-terror pero tiene un elemento muy importante dentro de la trama. Es el elemento en el que la trama gira en sí y es un tema científico y de viajes en el tiempo así que pues para mí es un híbrido de ciencia ficción y terror. De verdad esta novela tiene escenas terroríficas que me hicieron tener muchas pesadillas y es una historia maravillosa. Quien os asusten sus páginas tiene casi 600 de verdad que esta novela se bebe literalmente. Solo he leído esta obra del autor, tengo varias que he conseguido de segunda mano y tengo muchas ganas de leer más de él porque es como un referente dentro del terror y el thriller de los escritores nacionales. Así que nada ya os digo recomiendo muchísimo muchísimo Zigzag. Uno de mis autores favoritos recientes de los últimos años es Dean Conth que es un autor que se le suele meter dentro del género del terror pero también escribe algún librito de ciencia ficción por ahí y podemos encontrarnos con relámpagos que reúne estos dos subgéneros ¿no? Ciencia ficción y terror. Aquí también vamos a encontrar un viaje en el tiempo y también vamos a encontrar momentos bastante terroríficos. Es una novela de diez, me fascina. Fue la segunda novela que leí del autor pero de verdad que se ha convertido en una de mis novelas favoritísimas. No solo porque tenga viajes en el tiempo sino porque creo que la creación de los personajes es maravillosa, ha creado unos personajes estupendos y la historia en sí me encanta. O sea, qué más puedo pedir que viajes en el tiempo y terror juntico. O sea, maravilla. En esta selección podría meter a Futuros perdidos de Lisa Tattel porque aunque está catalogada como una obra de ciencia ficción, la mayoría de personas que lee esa novela pues suelen hablar de el miedo que le dan ciertas escenas y es que Lisa Tattel es una autora especializada en ciencia ficción y en terror. Tiene una antología que se llama Nido de Pesadillas que aquí vais a poder encontrar algún relato de ciencia ficción. La mayoría son de terror pero hay unos cuantos que también son de ciencia ficción y me parece una antología de diez para conocer a la autora. Hay dos relatos, Volando a Bizancio y La Extraña, que son una auténtica maravilla. Pero bueno, que ya os digo que yo los relatos, las antologías de relatos es lo único que suelo puntuar, los libros no, pero los relatos sí para después en una relectura pues más o menos saber cuál me ha gustado más. Y solo puse a uno un siete y el resto no baja de ochos, ¿vale? O sea, de verdad. Es una antología que además pues está descatalogada, así que, o sea, está en catálogo pero pues no la han vuelto a publicar, quedan muy pocas unidades. La podéis encontrar en alguna librería pero con cuentagotas, así que ya sabéis, corred. Otra historia de ciencia ficción y más que de terror es Thriller, Las Luminosas, de Lauren Beukes. Esta novela es un thriller trepidante, también con viajes en el tiempo. Es que los viajes en el tiempo y el terror, el thriller, como que casan muy bien. Podría haberos hablado de otras novelas por ahí como recursión, pero creo que esa tiene muchísimos más elementos de ciencia ficción que de thriller o de terror. Y, en cambio, esta pues al tratarse de un viaje en el tiempo con asesinos en serie, es que, o sea, los ingredientes para esta novela hacen que, vamos, se convierta en una maravilla. De verdad, la recomiendo muchísimo. Además, lo que más me gusta es la ambigüedad en algunos momentos, el tener tú que ir un poco cogiendo las pistas para armar el puzzle de lo que quiere contarnos y, en cierta manera, como no explica bien del todo el sentido de las víctimas, por así decirlo, ¿no? Qué sentido hay detrás de todo. Es como un poco que lo puedes intuir, ¿no? Puedes pensar que es por esto, por esto otro, pero no lo deja muy claro. Y a mí esas cosas siempre me suelen fascinar porque como que te hacen divagar más y pensar el motivo del porqué de la historia. Maravilla. Maravilla. Tengo muchas ganas de volver a leer la autora, a ver si consigo alguna obra suya. Así que estupendo. También tiene serie de Apple TV que yo no he visto todavía, pero lo han puesto muy bien. Otra autora de ciencia ficción que sabía mezclar la ciencia ficción y el terror de maravilla y acojonarnos pivos. Y podría hablar de alguna de sus novelas también. Octavia Badler, porque también si pienso en parentesco, viaja en el tiempo y terror total. Vale, en Hija de sangre y otros relatos, pues también vamos a encontrarnos esa mezcla de géneros, de historias de ciencia ficción, pero en un marco de terror que te deja con la sangre helada y los pelos de punta. Esta antología es un 10 rotundo y recomiendo muchísimo leerla. Bueno, vamos a ver, todo es un 10, todo es un 10 aquí porque si no no estaría en mi lista de recomendaciones. Además, siempre me suele gustar mucho que cuando he leído una antología y he pasado mucho tiempo y hay unas cuantas historias, relatos de la antología que me siguen retumbando en la cabeza, eso es bien. Porque es verdad que, Jobar, normalmente las antologías, como hay mucho relato, pues a veces, lógico, no te acuerdas de todos, ¿no? Es más complicado acordarse de mini historias que a lo mejor de una novela entera en sí. Pero de verdad que esta antología merece muchísimo la pena. Otro maestro de la ciencia ficción y el terror es Richard Matheson. Podéis leer cualquiera de sus antologías de relatos que vais a ver en muchos de ellos, esa mezcla de ciencia ficción y terror. Y os traigo también recomendado Soy Leyenda, porque Soy Leyenda es en historia en la que se mezclan los vampiros, los zombies, bueno, son como dos tipos de infectados. En un mundo pos apocalíptico, terrorífico, aterrador, o sea, es la mezcla perfecta de ciencia ficción y terror. O sea, a mí este libro, la primera vez que lo leí, yo no podía levantar el culo del asiento. Me daba terrores abrir la puerta de mi casa. ¿Puede ser el culpable de mi miedo al exterior y a las masas de gente humana? No lo sé, tendría que hacer un pensamiento ahí. Pero bueno, que lo recomiendo muchísimo, es maravilloso y de verdad, o sea, ninguna adaptación está a la altura de esta novela. Y sé de mucha gente que había visto alguna de las adaptaciones y después ha leído la novela y ha flipado en colores. En serio, Richard Matheson, porque escribías tan bien. Y para terminar, os voy a hablar de dos novelas que tengo a mis estanterías, pero que aún no he leído. Una es Tiempo de mutantes de Robert Silverberg y Karen Haber. Pues bueno, como el nombre indica, pues es una historia de mutantes en un futuro. Y bueno, tiene pinta de ser bastante terrorífica. Es una novela co-escrita. Yo de Robert Silverberg sí que he leído bastantes cosas, pero de Karen Haber no. Por eso cuando la vi, pues la compré porque me interesa muchísimo y es uno de mis pendientes. Cuando lo lea ya os contaré qué terrorífico es, pero tiene pinta de serlo bastante. Y después otro que descubrí que me pareció una maravilla. Los de mi sangre de Jacqueline Lichtenberg, ¿vale? La leyenda del vampiro convertida en una aventura épica interestelar. Esto tiene pinta de ser mi mierda. Totalmente. O sea, mirad la portada. Mirad qué pinta magnífica. Muy buena pinta tiene esto. Ya os contaré. Y hasta aquí mis recomendaciones de novelas de ciencia ficción y terror. Si conocéis alguna más, me podéis dejar en los comentarios, recomendarme para ir apuntando la lista. Y quizá el año que viene o en próximos años hacer una segunda versión de este vídeo. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que estéis disfrutando del Mayo Sci-Fi. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.